El candidato a intendente de la Unión Vecinal, el ingeniero Horacio Latimoni y la doctora Nora Provelli, también integrante del partido. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, recién fuera el micrófono con Horacio y con Nora hablábamos acerca de la ventaja a veces que tiene el partido Unión Vecinal, de que están receptando inquietudes de los vecinos y que ya algunas las pueden llevar a cabo, no en el próximo periodo electoral de gobierno, sino concretamente en este periodo. Sí, realmente algo interesante. Toda esta recorrida que estamos haciendo por los barrios, charlando con la gente, te lleva a nuevas ideas y cosas que uno a veces no sabe que están y por eso es tan bueno el diálogo y es lo que nosotros estamos también pregonando, esta apertura transversal para escuchar a todo el mundo. Bueno, el otro día, por ejemplo, tuvimos una reunión con cuatro chicas que tienen o bien ellas, algunas de ellas son celíacas o tienen familiares celíacos y nos manifestaban los problemas que tienen para llevar a cabo la alimentación, para el Estado les paga un subsidio porque la alimentación de los celíacos es muy costosa, pero a veces tienen problemas para conseguir las planillas, tienen que viajar a Córdoba y están un poco, digamos, desarmadas, no están trabajando en conjunto. Le propusimos que a través de la municipalidad se pueda hacer, organizar una especie de comisión, un grupo de trabajo, traer gente de otras ciudades que enseñan a cocinar para celíacos, aprovechar bien toda la materia prima que ellos necesitan, que es diferente a la alimentación que utiliza el común de la gente. Y bueno, realmente este grupo le va a facilitar todas estas tareas, así que ya está trabajando, ya se reunió con el secretario de Salud, o lo están haciendo esta semana, la verdad que no me han informado exactamente bien, pero está en tratativa esto. Dijimos, ¿para qué esperar a después de las próximas elecciones o el próximo periodo si lo podemos implementar ya? Esto va a ser una ayuda, así que bueno, estamos trabajando en eso y bienvenido sea. Y como esas hay otras cuestiones que se van planteando y decimos, bueno, ¿para qué esperar si las podemos implementar ya? Así que eso es lo bueno también del diálogo, ¿no? Sí, sí, lo importante es tener la mente abierta, los oídos bien abiertos y escuchar qué es lo que necesita la gente. Sí, porque mira, justamente mira cómo se van enlazando cuestiones, ¿no es cierto? Cuando terminamos, dentro del local partidario hablaron de esta problemática, inmediatamente una persona desde la Comisión del Taller Protegido tiene este problema, entonces ofrecimos nuestras cocinas, no la cocina donde nosotros elaboramos, sino la otra cocina que tenemos y justamente esta persona tiene un montón de recetas que van a ponerse en la preparación, ¿no es cierto?, dentro del taller y bueno, vamos a tener como una jornada especial en la elaboración de alimentos para celíacos. Ahí justamente me decían alguna persona, dice, tan difícil es tener en una confitería un alfajor de arroz para poder sentarnos a tomar un café con nosotros, entonces esto no solamente tenemos que hablar de la inclusión en cuanto a la discapacidad, en cuanto a la problemática realmente mucho más profunda, sino que cosas simples que nos pueden pasar todos los días, tener la apertura de poder integrarlos dentro de la comunidad en todos los espacios. Es decir, la infraestructura está, los operarios están, ahora hay que profundizar en el aspecto cualitativo. Exacto. Y detalle por detalle. Sí, porque hay un aspecto que perfecto me das el pie como para decir lo cualitativo, ¿no es cierto? Siempre se habla de inserción, de inclusión, de integración, ¿no es cierto?, son los conceptos que uno maneja en la jerga diaria. Pero integrar, cuando uno tiene tantos años, ¿no es cierto?, de profesión o estando dentro de la temática, integrar no es lo mismo que incluir. Uno integra es poner dentro del grupo a alguien, pero incluir es que ese alguien sea parte de un todo. Y entonces uno lo que quiere es llegar a que Marcos Juárez esté incluido en todos los aspectos, educativos, sociales, políticos, de las personas que sufren ciertas dificultades. Bueno, y tenemos un equipo dentro de la municipalidad que está bastante aceitado, solamente habrá que modificar algunas cuestiones. Horacio tiene en eso un sentido muy amplio y muy crítico de las cosas que hay que mejorar, ¿no es cierto?, pero sinceramente estamos trabajando para eso. Y ya ponemos en marcha las pequeñas cosas que se pueden poner en marcha en este momento. No hay que esperar ni un triunfo ni un éxito. Hay que armar un proyecto para Marcos Juárez que empiece desde hoy, ¿no? Sí, estaba pensando en el SECAL que ha tenido un desarrollo importantísimo durante todas estas últimas etapas y gestiones de la unión vecinal. Mira, el SECAL para nosotros, y yo puedo decirlo públicamente, para mí fue lo más lindo que me pasó en la vida. En cuanto, yo tuve 25 años en la parte pública, en el hospital, y después Eduardo me dijo, bueno Nora, ¿por qué no te vas un poquito al SECAL a ver cómo podemos refuncionalizarlo, ¿no es cierto? Y no se, mirá, no cambiamos ni personal ni cambiamos situaciones, solamente era recomponer una institución que estaba un poco al límite. Y bueno, y hoy el SECAL, ¿no es cierto?, lo tenemos muy aceitado todo el mecanismo, estamos reconocidos a nivel nacional como uno de los talleres de producción de referencia a nivel nacional, y en Córdoba también hemos llegado a ese logro, así que estamos muy contentos en cuanto a la amplitud de criterio que la municipalidad nos permitió generar dentro del taller protegido. Nos dieron un proyecto de reciclar eso porque teníamos pocos operarios, había poca producción, bueno, y hoy tenemos 55 operarios, una producción extremada, yo decía recién Horacio, mirá, tuvimos que ir, vino un poquito más tarde porque tuvimos que sacar el dinero para pagar los sueldos hoy, viene una ayuda de la nación, es decir, el operario, falta un montón, ¿eh? No nos vamos a engañar porque el paso al siguiente y eso posiblemente las críticas que uno se tiene en el taller es la inserción realmente laboral plena, ¿no? Que aquella persona que haya tenido una capacitación durante todos estos años pueda estar ejerciendo un trabajo común y corriente en un área que pueda desempeñarse normalmente, ¿no es cierto? Necesitamos egresar chicos o operarios del SECAL, pero lo que está, está muy bien y se está trabajando, la gente lo apoya mucho. Lo valora y bueno, y ellos obviamente se sienten útiles porque de no hacer nada, hacer la tarea que están haciendo ahí en el SECAL es fantástico. Aparte, cómo están atendidos, lo cómodos que se sienten, yo creo que he oído algunas oportunidades y la verdad que les caigo de sorpresa, ¿viste? O sea, no es una cosa preparada y sin embargo la atención, el cariño como tratan a los chicos es fantástico. O sea, que es un modelo sustentable, imitable, pero que evidentemente hay que desarrollarlo, hay que perfeccionarlo porque en esto no hay ningún tipo de pausa, hay que seguir siempre adelante. No, 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 realmente no es cierto, el taller ha llegado un momento, podríamos decir, de gran valoración en cuanto a institución dentro de Marcos Juárez. Y nosotros nos sentimos más que orgullosos de tener al taller protegido de toda la comunidad. Yo creo que el orgullo es de toda la comunidad de Marcos Juárez porque siempre la ayuda fue extremadamente positiva dentro de la comunidad de Marcos Juárez. Pero, ¿no es cierto? Estamos con los talleres a la tarde, hemos incorporado este año los talleres a la tarde, donde hay plástica, expresión corporal, donde hay música y canto, donde estamos en la parte de tenis adaptado a la tarde, los lunes y los viernes hacen tenis adaptado. Es decir, hacen nuevas olimpiadas especiales, hacen natación, es decir, hay todo un programa armado detrás de eso, pero falta. Y falta caminar mucho tiempo para que el operario del taller protegido sea un integrante más dentro de la comunidad trabajando en un lugar común a todos y que pueda desarrollarse él como persona. Sí, sí, uno tiene contacto con todos los proyectos y las plataformas de cara a la elección del próximo 7 de septiembre y yo siempre le digo a los candidatos, muchas veces las ideas en general, la mayoría son buenas, pero siempre hay que ver quiénes son los equipos, quiénes son realmente los protagonistas, aquellos que van a llevar adelante, a ejecutar las cosas. En esto, siempre lo he dicho, no era más allá de que estés o no estés presente, de que bueno, en el SECAL han armado un equipo formidable de trabajo y creo que los equipos en definitiva hacen a la esencia de la factibilidad de un tipo de proyecto. Bien decía Horacio, de que también surgen necesidades de todo tipo y cada ciudadano tiene una inquietud que hay que satisfacer. Seguro, pero realmente lo que vos decís es cierto, visitando el SECAL solamente uno se acuenta el cariño, cómo manejan y digamos, es que si bien hacen una tarea, pero es más de corazón que como no se sienten empleados, se sienten dueños, se sienten partícipes de un proyecto mayor y un proyecto tan amplio y tan social como ese que realmente yo creo que tienen un doble beneficio quienes trabajan ahí, ¿no es cierto? Porque realmente se sienten tan bien, yo lo veo el cariño con que tratan a la gente, con que realizan su tarea, la verdad que es un grupo realmente excepcional. Así que bueno, obviamente que van a contar y van a tener todo el apoyo de nuestra parte porque es una tarea fantástica y yo he escuchado comentarios de gente que estaba en otras ciudades y se instalan aquí en Marcos Juárez y no pueden creer que tengamos en Marcos Juárez una institución como esta y que brinde el servicio, el beneficio que le da a los chicos y a los no tan chicos porque hay de todas las edades ahí, ¿no es cierto? Pero realmente es algo que tenemos que valorar y que el marco juarense tiene que enorgullecerse de tener un taller de estas características en una ciudad como la nuestra. Sí, hay mucho amor y mucha pasión, mucha convicción en lo que los chicos hacen. ¿Y está garantizada tu continuidad, Nora, en la próxima gestión? No, no, yo como hice como todos los funcionarios y como toda la gente que está dentro del marco político de la municipalidad, le he presentado al candidato mi renuncia porque yo creo que es una de las formas más nobles que podemos tener es sentirnos útil en determinadas áreas y que el señor intendente en el día de mañana pueda elegir quién quiere que lo acompañe en la gestión. Esto es un acuerdo interno que hizo la unión vecinal con todas aquellas personas que éramos como funcionarios políticos en distintas áreas. Él ya la tiene la mía en el poder, la hice en el mismo taller protegido, así que todo el mundo vio, que la vio, que yo se la presenté al señor Latimori, para que desde esta humilde situación que uno está dentro de un taller protegido, sea, no es cierto, sea que la comunidad vea que esto es cierto, que él va a tener la posibilidad y la capacidad de elegir a aquellas personas que quieren que lo acompañen. Bueno, pero de todas maneras, queda claro, o sea, porque yo te escucho hablar y a mí me da la sensación de que tenés una enorme gana de llegar adelante, pero también un respeto y decir claramente que no estás atornillada a ningún sillón ni nada por el destino. Jamás, 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 eso se lo hice conocer, pero de primera instancia a Horacio, que sí amo lo que hago, por supuesto, ¿no es cierto? Es que hay un proyecto muy, muy ostentoso, porque dicen que nosotros siempre somos demasiado, damos demasiadas formas de grandeza. De grandeza, no, yo creo que la necesidad tiene que ser hermosa. A ver, en una línea recta, en el proyecto, en tu mente, o sea, ¿cómo visualizás al SECAL a futuro? ¿En dónde estamos parados? ¿A la mitad del camino? No, 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 no llegamos a la mitad. No llegamos todavía a la mitad. Es brava, es brava. Y eso es importante, eso es importante. No, no llegamos a la mitad, falta, mira, tenemos la sala de producción, tenemos la sala de recreación, falta la sala de rehabilitación el área de rehabilitación así que hay una posibilidad de tener un terreno importante con el grande para hacer realmente lo que se necesita hacer que queremos hacer y a lo mejor soy odiosa en decir algunas cosas nosotros queremos tener nuestra pileta de natación para que podamos usarla en el momento que nosotros cerramos y no tengamos que estar sujetos horarios que siempre nos ponen los más feos no queremos queremos tener un playoncito como para jugar al tenis al aire libre y que no nos condenen a estar adentro de un salón porque no podemos pisar la cancha porque no tenemos las zapatillas adecuadas soñar en grande es la labor de los prisionarios no estamos ni en la mitad del recorrido de uno quiere lo arrancaron prácticamente de cero y mira lo que es hoy el CECAL así que mira si no se puede llevar a ver no hay aparte la parte de solidario bueno antes mil de año hay que hacer otro operativo si no ustedes siempre ustedes siempre fueron los pioneros de todo esto y bueno y que si se si se da no cierto dentro del marco legal poder tener este espacio físico bueno vamos a lo primero que vamos a llegar a la raíz de ustedes decir bueno fueron dos veces marco juárez llama por el CECAL y bueno el CECAL llama y fue realmente un éxito donde nosotros pudimos tener lo que lo que tenemos un salón extraordinario unas instalaciones reforma ahora cambió toda la cocina ahora vos vas a ver ahora hay una reforma nueva no 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 hicimos un depósito hicimos la cocina ahora el viernes tenemos una piciada de esa piciada va a salir la otra máquina para hacer bolsa de polietileno porque se nos quemó la viejita que teníamos de hace muchos años así que es todos los días pensar algo nuevo pero lo más grande tiene que llegar bueno estamos a 30 días la campaña Horacio bueno todo todo el mundo le reconoce al ingeniero latimori su capacidad de acción de buen administrador de escuchar de generar trabajos en equipos de consensuar de conciliar intereses y hay algunos que por ahí quieren ver al al horacio latimori al al político al que arenga el que mueve multitudes si que no es no es tal vez mi mi forma de ser nada yo voy yo sé bueno pero es importante que la gente lo sepa yo creo que la imagen del político ese no 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 es no es mi traje no es mi mi forma de ser yo lo que lo que sí yo le hablo a la gente con el corazón le hablo con toda franqueza y le digo que siempre lo que propongo es lo que considero mejor mejor para para la ciudad siempre te digo que antes que vecinalista soy marco juarense y es lo único que le pregunto a la gente que nos acompaña yo no sé el pensamiento político prácticamente de nadie del grupo este nuevo que se ha acercado a colaborar ni siquiera del grupo de concejales que integran hoy la lista de la unión vecinal porque no creo que sea importante eso lo importante es que tengan ganas de trabajar por su ciudad y eso es lo único que le he preguntado aparte los conozco a todos son gente de bien hemos estado trabajando bastante para ofrecerle a la ciudadanía una lista de concejales realmente representativa que realmente en quien se pueda confiar y creo que lo hemos logrado el por lo menos la opinión general de la gente ha sido muy buena respecto a la propuesta de la unión vecinal en lo que se refiere a concejales concejales y tribunal de cuenta en general digamos la parte política lo que va a elecciones ahora el 7 de septiembre así que estamos conformes con eso y es un poco la propuesta que le estamos haciendo a la ciudadanía todo lo que nosotros proponemos no es solo no es una expresión de deseo es es algo que está estudiado y que sabemos cómo hacerlo y decimos cómo lo vamos a hacer cuando hablamos de la obra pública decimos el cordón conecta es se va a hacer de esta manera tenemos vamos a tener una oficina de gestión el tema de las viviendas la municipalidad dispone de los terrenos los vamos a aportar y a través del banco hipotecario ya tengo en mi poder la carta intención que la podríamos firmar en cualquier momento si quisiéramos para descargar en el plan procrear la construcción de las viviendas o sea que es algo perfectamente realizable y fíjate vos hace un ratito estuve reunido con un grupo de colaboradores que tengo en el área de deporte que es un área que me interesa o que nos interesa a todo el equipo muchísimo porque lo vemos como una salida para la juventud y para y para la no tan juventud también para todo el mundo para que tengan algo en que entretenerse y no y digamos que sea un poco emplear el tiempo emplear el tiempo y ayudar en todo el tema este de adicciones que la verdad que se ha transformado un poco en un flagelo para la sociedad mundial diría yo pues no es no es un problema ni de marco juárez ni de argentina del mundo yo creo bueno y recién por ejemplo este grupo me traía un programa de trabajo con deportes sociales en los distintos barrios aprovechando que gente que está precisamente en son profesores están en el tema deporte e inclusive en la lista de concejales tenemos a javier sánchez que es una persona con mucha trayectoria y sobre todo en el tema de las discapacidades y esas cosas realmente es un estudioso en el tema y bueno también él ha estado participando en esto hay un programa de deportes para la tercera edad y también para la gente discapacitada queremos trabajar también en eso es decir pero es todo un programa estudiado y realizado sobre bases sólidas no no es una expresión deseo es algo perfectamente realizable y que queremos llevar adelante por eso que realmente bueno nuestra propuesta es esta hablarles desde el corazón hablarles realmente con la mayor franqueza posible bueno si la gente confía en nosotros bienvenido sea y que es una elección municipal acá no se elige ni el próximo gobernador ni el próximo presidente y todos saben de que por lo menos desde mi óptica y desde la gente que nos acompaña ninguno tiene ningún tipo de ambición política ni esto es un peldaño o un trampolín para saltar a un nivel más alto a nadie le interesa ni ser senador ni diputado ni presidente por lo menos desde esto que estamos haciendo si mañana quieren hacer los jóvenes y yo siempre digo ojalá que los jóvenes si trasciendan este peldaño que es la unión vecinal y salten a través de un partido nacional y podamos tener un presidente o un gobernador que sea de marco juárez bienvenido sea pero hoy nuestra tarea es para marco juárez porque es lo que nos interesa porque somos marco juárez si yo siempre cuando hablan de la palabra ambición a mí me cae barro la palabra ambición porque uno está acostumbrado a estar así en varias culturas en relaciones en la cultura norteamericana ambición es una palabra sanísima él la aspiración tuya no era esa de querer ese cal cualitativamente superior es una sana ambición es una ambición gratificante yo creo yo creo que no es cierto que el concepto de ambición acá lo tenemos como un concepto cerrado con un egoísmo personal y ese es el problema que nosotros conceptualizamos la ambición como algo propio porque la ambición mueve montaña es lo que a uno permite que el motor la ambición es cargar de un proyecto y de ponerlo al hombro no es cierto que yo creo que horacio es un candidato donde tiene un montón de facetas importantes bueno eso te quería consultar o sea desde tu visión ya como psicóloga como socióloga como integrante de la comunidad porque hoy la gente debería dar su confianza a este equipo de la unión vecinal bueno primero no es cierto la unión vecinal tiene una concepción política en las comunidades marco juárez que es solamente manejarnos con los criterios dentro de nuestra comunidad si no tenemos ambiciones bajo ningún aspecto y nadie que haya salido dentro del grupo de la unión vecinal planteándonos otras alternativas fuera del del ámbito de marco juárez después no es cierto hemos encontrado en la figura de horacio una persona donde conoce la obra pública como nada yo creo que los marcos juárez estamos muy acostumbrados a tener obra pública porque y el mejoramiento de la obra pública en función de que una persona muy pensante y muy austera no cierto ha planteado desde con el señor intendente que era el bautista de la rosa con el señor abayes y hemos tenido a cierto una persona que se pudo sentar en obras públicas se pudo sentar presidiendo un consejo deliberante se pudo sentar al lado mío como concejal común de la de la comunidad de marco juárez y nunca nunca se necesitó ponerse el traje y corbata como para presentarse como tal es un hombre sencillo de familia tiene una unidad con su esposa y con sus hijas hermosa uno ve que tiene temas para conversar de todo tipo y color recién estamos hablando en la antesala de acá de los perros de los canillos del perrito que tiene él es decir uno nunca él nunca él siempre se va a adaptar al a la persona con que está hablando no es un ingeniero tiene un nivel intelectual muy superior pero siempre tiene la simpleza y la sencillez de poder decirlo las cosas difíciles en palabras fáciles y es muy buena persona y muy buena persona muy buenas personas lo acompañan dentro de la estructura de los concejales y del tribunal de cuentas es decir que realmente es muy buen equipo de trabajo y está acostumbrado a trabajar en equipo está muy acostumbrado nunca puede liderar por cierto porque tiene que estar al frente de un de un ejecutivo pero él tiene una concepción del diálogo y de del intercambio permanente de ideas entonces yo creo que es una persona que es muy sana es muy correcta es muy austera en los momentos que se viene en ciertos momentos económicos difíciles sabe una que la inversión tiene que ser con un centavos también los cuida así que yo estoy muy orgullosa como vecinalista de poder tener un candidato intendente de esta calidad y un y candidatos del consejo deliberante y del tribunal de cuenta y más los funcionarios que que van a estar al lado de él que uno ya conoce algunos pero es lógico que él tiene que determinarlo que uno se siente orgulloso de estar formando parte de él bien como son los plazos acá al próximo 7 de septiembre cuál es la agenda de trabajo bueno si estamos seguimos en esta tarea ahora ya hemos resuelto el tema de los concejales y tribunalicios que es la semana que viene vamos a hacer la presentación oficial y bueno y luego tendré que ir ya designando el equipo de la parte ejecutiva no es cierto secretario la parte política pero ya en la fase ejecutiva que algunos los tendré antes de las elecciones y otros después de las elecciones quedan tres meses no es cierto hasta el 10 de diciembre así que algunos serán designados con posterioridad pero bueno una parte del equipo seguramente va a estar antes del 7 de septiembre así que ya se irá comunicando oportunamente pero bueno yo soy de de analizar mucho de estudiar mucho las cosas y tratar de hacer las cosas realmente sobre bases sólidas así que ya oportunamente la la ciudadanía va a tener la información que vayamos teniendo y bueno alguna se la se la quedaré debiendo para después de las elecciones tampoco hay ningún apuro así digamos como para designar a toda la gente porque te digo otra cosa no es fácil conseguir gente que esté dispuesta no te olvides que esto es un contrato si se quiere por cuatro años y después de los cuatro años arreglate no sabes si vas a seguir o no vas a seguir entonces dejar estas son tareas full time porque marco juárez es una ciudad que no admite funcionarios part time tiene que ser full time entonces conseguir funcionarios de capacidad que tengan buena imagen ante la gente que estén dispuestos a dejar lo que están haciendo generalmente son exitosos en su vida privada o dejar sus cosas o compartir con su vida privada que ya a mí me está resultando difícil compartir los tiempos este si viera mi escritorio está lleno de tareas pendientes porque no no digamos el tiempo cada vez se me se me achica más y máxima ahora en campaña este realmente no es fácil conseguir gente y a veces bueno tampoco es cuestión de agarrar cualquiera por el apuro de decir no voy a alargar mi equipo antes del 7 de septiembre quienes tenga disponible o quienes me den su palabra seguramente lo comunicaré y bueno a lo mejor queda algún cargo que todavía uno no lo tiene resuelto que hará para después del 7 de septiembre bueno gracias por la visita Nora no muchísimas gracias va a estar el próximo domingo este es el día del niño por supuesto somos todos niños tenemos todo aparte no es cierto las damas de la unión vecinal hacen añares entonces un poco la fiesta el día del niño nos están preguntando algunos entretelones que nosotros sabemos tenemos que hacer lo que los regalitos las bolsitas el pururu y todo lo demás y bueno y las mujeres lo sabemos hacer de maravilla eso lo tengo que decir que el grupo de mujeres que tiene un vecinal son de hierros las fuerzas de las mujeres están siempre 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 y son las que siempre terminan despidiendo la elección también sí 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 y fíjate en el grupo de concejales tengo dos mujeres y son las dos y una que hubo antes Sonia y Clara tienen las dos una firmeza que va a ser son unas copadoras no van a ser aburridas las reuniones seguro del consejo bueno les agradezco la visita gracias muy amable muchísimas gracias a vos bien Nora Brobelli, Horacio Latimori bueno integrantes entonces de la fórmula de la unión vecinal para las elecciones del próximo si este tema recuerden domingo a partir de la hora 14.30 el festejo del día del niño a cargo de la unión vecinal y ya el martes presentan la lista de todos los candidatos la pausa y ya volvemos